¡Suscríbete al canal! La perfecta, solo va esto a acorde de gustos, pero de momento, bueno, yo creo que el nivel lo mantiene y ya en la review final del último capítulo ya hablaremos un poco más distendidamente sobre, pues, mis impresiones y un poco hablaremos de toda esta historia, ¿no?, que nos han presentado. Entonces, a ver, empezando con la review, pues, a ver, tenemos que el capítulo empieza con la muerte de un chaval llamado Gilberto, de apellido Fonseca, o sea, sé que ya sabéis que es hijo de Ernesto Fonseca Carrillo, o sea, sé, Don Neto. A ver, es la antesera de una historia que es que tampoco afecte demasiado, ¿vale?, a la trama general de la serie, sino que es más bien para conocer aquí la historia del pasado de Don Neto, ¿vale?, introducirnos un poco, pues, en la premisa de que Guadalajara, ¿vale?, en su tiempo, ¿vale?, en los buenos tiempos, en la época dorada, pues, era, es tierra de mariachis y la tierra del tequila, ¿no? Y que como cualquier ciudad que estaba, pues, en auge tenía gente inocente e ilusionada, ¿vale?, como estos turistas que veis ahora mismo en pantalla que se lo pasan súper bien y que son muy felices. Entonces, aquí un poco el capítulo que nos quiere explicar es que Miguel, desde que se introdujo en todo el tema de la cocaína, ¿vale?, porque tenemos que es 15 veces más cara que la hierba y ocupa un 60% de lo que es el espacio del transporte. Y, por lo tanto, los beneficios son, vamos, brutales. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que todo empezó con la muta y Miguel ha cambiado el negocio y, lógicamente, pues, no llueve a gusto de todos. Entonces, a ver, este es el capítulo, digamos, de las reclamaciones, ¿vale? O sea, tienes que Nava le reclama a Miguel su parte para que la DFS, lógicamente, le proteja. Pero a Miguel no le importa. Tienes luego que Isabela le reclama el 20%, ¿vale?, de lo que se le ocurrió con el cubano por esa parte de Tijuana. Pero a Miguel no le importa. Y luego, lógicamente, tienes a Don Neto que, en vez de reclamar dinero, lo que reclama es un poco de atención, un poco de amor, un poco de, no sé, una amistad que esté ahí en estos tiempos tan jodidos como son los de perder a un hijo, ¿no? Pero a Miguel no le importa. Entonces, ya os digo que, como en otras reviews, lo que voy a hacer, ya no lo voy a dividir por unas tramas muy separadas, como son la de Kiki y la del cartel. Yo voy a intentar entremezclaras para que intentemos enterarnos de la historia un poco así, a grosso modo, porque sí que al principio a lo mejor estaba muy bien separado, pero yo creo que poco a poco la cosa va confluyendo. Entonces, a ver, aquí el tema es que tenemos que Rafa se encuentra con Sofía en una discoteca y le está perreando ahí a muerte a Amado. Y, joder, a ver, el tío se pilla a un cabrio de tres pares de cojones hasta el punto de que va a pillar una pistola para matar a Amado. Y al final, lógicamente, pues Miguel tiene que acabar con Rafa porque, como ya sabéis, Rafa es un tipo que cuando hace ruido, tío, se entera todo el bloque de vecinos. Entonces, yo creo que hay que entender que la escena con Rafa no es más que la antesala, ¿vale?, de todos los problemones que van a tener esta gente y el hecho de que Miguel haya negociado con los colombianos. Entonces, claro, el Rafa se siente apartado y eso ya os digo que es malo porque cuando tienes una persona que te ha ayudado a montar un negocio, en este caso un imperio, ¿vale?, y lo tienes apartado y de lado, uf, mal asunto, ¿eh? Entonces hay un corte y vemos a esos turistas que después de dar una vuelta, pues han sentado en un sitio a comer y justo están ahí al lado, pues, Kiki y su hijo, que parece ser que no está Mika porque ya no se han explicado al principio del capítulo, pero bueno, yo lo explico ahora porque tiene más lógica. Está en San Diego porque parece ser que van a trasladar a Kiki, entonces, claro, Mika está, pues, mirando la casa, la zona, que todo esté bien y, bueno, Kiki se queda con su hijo y es un poco como que la alimentación se basa a base de palitos de pescado y, bueno, ir a un restaurante para ahorrarse, pues, no, esa comida, ¿no? Y de pronto ahí hay un momentazo que justo Kiki ve a Miguel salir de un edificio, se mete en un coche y el tío va, pues, a gritarle y decirle, oye, ¿dónde cojones vas, cabrón? ¿Que estoy aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero a Miguel no le importa. Entonces aquí viene una cosa que os dije en la anterior review sobre el cuadro aquel que María había comprado y que iba a traer problemas, sobre todo a Miguel. Pues nada, aquí tienes una rencilla familiar, que María se quiere ir, pero, vamos, solo quiere que Miguel esté en casa y que dirija, pues, el negocio desde Sinaloa y no desde Guadalajara, ¿no? Y después de ahí, de una rencilla hostia, a mí, la verdad que, no sé por qué, últimamente veo series en las que estas rencillas, estas discusiones de parejas se arreglan con un casquete. Pero a ver, yo entiendo que haya un polvo de reconciliación, pero tampoco es que haga falta que sea tan violento, quiero decir, es como que pasas un proceso de discutir, luego te pones pollito y entonces luego haces el polvo de reconciliación, no lo haces ahí en plan salvaje rollo, es que te voy a reventar la cara. Pero a Miguel no le importa. Entonces luego hay una escena en la que María está ahí como muy mimosa, como muy, hostia, Miguel, me gusta que esté así, me gusta que no vayamos a ir a casa y Miguel le suelta que a tomar por culo, tía, o sea, yo estoy en mi casa, yo tengo mi vida aquí y mis negocios aquí y yo no pienso irme, aquí tengo todo lo que necesito. O sea, flipa, chaval. Entonces aquí tenemos una de las sacadas de rabo más importantes de la historia de la televisión, en la que, bueno, Miguel reúna las plazas en el mismo sitio donde las pudo juntar y les explica que va a haber cambios en la organización, a modo de puñalada trapera, ¿vale? Lo que hace es destinar a Amado a Juárez para ver si la plaza de una maldita vez funciona, porque parece ser que no funciona. A Rafa le importa. Tijuana se queda tal como está. A Isabela le importa. Y la de FES no va a haber ni una maldita moneda extra. A Nava le importa. Entonces aquí, bueno, tienes la escena de Rafa que ya no estén acostumbrados, ¿no? A coger y levantarse de la mesa, me cago en la leche, yo me voy de aquí, no estoy de acuerdo contigo y me voy en silencio de la sala de reuniones. Entonces aquí huele a, vamos, huele a una bronca, ¿sabes? Cuando tu madre te dice que tiras la basura y no le haces ni caso, pues huele a ese tipo de bronca que se va a llevar a Rafa. Y bueno, volviendo un poco a la trama de la DEA, vemos que Kiki y Jaime están contactando con aquel piloto. ¿Os acordáis de aquel piloto que contactó con Jaime, que tenía el mostachito este que se llama Fredo? Pues bueno, vemos que aquí, pues Kiki lo acaba convenciendo, digo yo, de una forma en plan, oye, que no tiene sonor, yo es lo que he entendido. El mensaje ha sido, oye, no tiene sonor, maldita sea, tío, haz algo con tu maldita vida que no sea chupar de la teta del narcotráfico, ¿no? Entonces aquí un poco, pues, que le convence Kiki para volar y poder echar unas fotos ya como Dios manda, no de hace un año, pues, de los campos de Mota. Y claro, eso va a provocar, pues, problemas como no familiares en los que Mika tenía la ilusión de que se iban a ir a San Diego. Y pues Kiki le dice que, oye, esto, cariño, no siento mucho, pero va a traer, va a llevarme más tiempo de lo que teníamos pensado. Y eso, pues, a Mika, pues, no le hace ni puta gracia. Entonces estas fotos, una vez las han impreso, se las llevan a sus superiores. Y lo mejor de todo es, ¿veis el tiparraco este con cara de Action Man? Pues su nombre es Ed Head. Entonces vemos que este vallo, pues, le suelta a Kiki que, después de la evidencia, ¿no? Que es tener unas fotos de un campo de marihuana que no puedes ni calcular cuando se acaba. Le suelta, ¿qué es lo que quiere? Y, hostia, es una pregunta que dices, pero a ver, ¿qué es lo que va a querer este hombre? Pues, coño, Kiki le suelta que lo que quiere es justicia, tío. Y lo que, lógicamente, quiere es hacer su trabajo, que para eso le pagas. Joder, para eso, no sé, los impuestos de los norteamericanos se destinan, pues, a este tipo de programas antidroga, coño. Que es una nueva organización que lo que tiene que hacer es cargarse los narcos. Al gobierno americano no le importa. Es broma, sí que les importa y al final aceptan cargarse los campos de moto. Entonces, para acabar el review, quiero comentaros tres momentos, creo yo, que son los más importantes del capítulo. Uno ocurre en la langosta, loco. No sé si os acordaréis de Chochi, loco. Vale, pues este tío en una de las reviews, no os lo comenté, pero bueno, su idea era cuando, la idea que tiene todo el mundo, ¿no? Hostia, si me toca la lotería, taparé agujeros, abriré un restaurante o me daré la vuelta al mundo, ¿no? Pues, mira, Chochi, loco, lo que quiere es abrir un restaurante que se llame la langosta loca. Entonces, a ver, vemos que ahí, pues, es donde se dirige Rafa con todo el cabreo. Está también Cuco, que es uno de sus compañeros. Y está el propio Chochi, loco. Ahí, Chochi, loco. ¡Ja, ja, 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 ja! El propio Cochiloco está ahí cenando y comiendo, pues, el buen marisco sinaloense, ¿no? Entonces vemos, pues, ahí que entran los dos turistas. ¿Os acordáis de esos dos turistas que estaban ahí tan felices y panchos? Pues ahí entran ahí, que además les dicen que no hay ningún problema, que se pueden sentar a cenar. Y, joder, con toda la ilusión de comer el buen marisco sinaloense, ¿vale? Lo que acaban recibiendo es una apuñalada sinaloense. O sea, debido a la confusión por parte de esta gente que va hasta arriba de Coca, se piensa que son agentes de la DEA y lo que reciben es una apuñalada, tío. En un momento, o sea, ha habido un momento que yo hasta he sentido los golpes de Rafa, ¿eh? O sea, hay un momento que no os lo voy ni a poner, pero, hostia, me ha parecido... Sí que es cierto que, a ver, la violencia gratuita y demás, yo hay ciertos puntos en los que puedo... Hay ciertos grados, digamos, en los que puedo yo soportar. Pero aquí ha sido un momento que estaba mirando y era como... ¡Uff, Dios! Así que, si nada, si vais a Guadalajara en 1980 con el DeLorean, id, por Dios, con cuidado. Con todo respeto para los de Guadalajara. Y luego, el segundo momento crucial que os quería comentar es el momentazo, ¿vale? En el que Nava no para de tocarle de nuevo los huevos a Miguel con el tema del dinero y de que debe pagarle más de lo que le debe. Y ¡pam! Lo que le debe es un cenicero en toda la cabeza, nombrando de esta manera al Comandante Azul como el lobo líder de la DFS. Ya os lo dije yo, ya os lo dije yo, ¿eh? Os lo dije, os lo dije que este hombre iba a morir al final. Y Effective Wonder al final ha acabado pues besando a la lona y encharcando. Madre mía, la pobre señora de limpieza. La señora de limpieza que le dio las llaves a Kiki, que ha perdido las llaves, pues al final no la han despedido. Y al final va a tener que limpiar pues todo este charco de sangre y este estropicio que ha dejado Miguel. Pero claro, como es el jefe, pues oye, tú al igual tienes ganas tú huevos de decirle algo. Y el último momento que creo yo que ha sido importante y acabando la trama que ha empezado el capítulo, no es otra que pues el de Don Neto, que eso ha sido entre medio del capítulo, pero bueno, a mí me ha gustado dejarlo para el final de la review. Y ha sido pues el de Don Neto yendo a visitar al asesino de su hijo, que no era otro que un amigo suyo, que por accidente ya vemos justo al principio del capítulo, pues que le dispara en ese forcejeo que tenía ahí con ese tío que se está meando en el coche. Y vemos ahí pues el tío que le dice que le perdona, te perdono, te va a dejar vivo, no te preocupes. Y cuando está en el coche con Sammy, dice mi hijo habría querido que le perdonara. Pero yo no me puedo perdonar a mí mismo por dejar a este tío vivo. Así que oye, aquí tienes la pistola, ya lo matarás, aquí te espero. ¿Cómo te quedas? Mola, ¿eh? Ser parte del narcotráfico, ¿a que sí, eh? ¿a que sí, eh? Pues no. Y nada gente, hasta aquí la review del séptimo capítulo, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, pues como siempre, te dejas un buen like y si no, pues lo echas a los leones que le vamos a hacer. Es que no le puede gustar a todo el mundo en lo que hay, el mundo demasiado grande. Hay mucha gente a la que no le puedo caer bien, pero oye, si te cae bien, ya te digo yo que te puedes dejar una buena suscripción. Y como siempre, en comentarios me dejas lo que quieras, desde el respeto para que compartamos opiniones y contrastemos, no sé, datos históricos de esta serie. Que la verdad que yo creo que a mí, por mucho que os comente que tiene cosillas que no me acaban de, a mí me gusta. Me gusta y es una historia que creo yo que entra bien. Y hace que si no tienes mucha idea de, no sé, la historia de México, incluso la historia esta de este narcotráfico mexicano, pues oye, pues que aprendas un poquito más, ¿no? Y tengas interés. Y como siempre, pues comparte con más gente este canal para que nos vayamos haciendo más grandes. Y nada, oye, un besazo, cuídate y nos vemos en la siguiente review. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.